Siete curiosidades del maestro Fernando Botero. Fernando Botero, con un legado de 90 años, con incontables obras, puso a Colombia en lo más alto a nivel artístico. Estas son siete curiosidades de su vida. Uno, cuando niño quiso ser torero. De allí, sus muchas pinturas de este arte. Dos, fue conocido por sus gordas que cautivaron al mundo y le dieron nombre a su corriente, el boterismo. Tres, Botero dejó al mundo más de 20.000 obras de arte, incluidas pinturas, esculturas, dibujos y grabados. Cuatro, su espíritu de generosidad, lo llevó a recomprar sus mismas obras para después donarlas a los museos en Colombia. Cinco, de joven fue bien pobre, era tan pobre que el primer mueble que tuvo en su estudio fue una silla que recogió de la basura y la conservó para siempre. Seis, Botero estableció un récord en el mundo del arte, vendiendo una de sus obras por 18 millones de dólares. Siete, su vida terminó a los 91 años en Mónaco, con una fortuna que supera los 82 millones de dólares. Hoy en día, sus figuras adornan las calles de las principales ciudades del mundo, tales como Nueva York, París, Barcelona, Medellín, entre otras. ¿Y tú, qué sabes de Botero?